Bueno, en esta oportunidad vamos a ver del capítulo 6, la actividad 8, ¿sí? De la página 324. ¿De qué se trata este ejercicio? Si ustedes leen el enunciado, nos dicen que 7 de cada 10 ventas de un comercio se realizó con tarjeta de crédito, que en el día de hoy se realizaron 70 ventas. Y lo primero que nos piden, ¿cuál es la probabilidad que las ventas con tarjeta de crédito estén entre el 60% y el 80%? Bueno, recuerden que lo primero que hay que hacer en un ejercicio es identificar el tipo de variable, ¿sí? Si ustedes leen el enunciado, van a darse cuenta que nos habla de una variable binomial, porque me está diciendo, me habla de N pruebas, que serían las 70 ventas. En cada una de ellas se puede presentar la posibilidad de que sea con tarjeta de crédito o no. Y siempre está esa probabilidad de éxito constante que es 7 sobre 10, ¿sí? Pero cuando vamos a la consigna, lo que nos piden es probabilidad de que esa proporción de tarjetas de crédito esté entre el 60% y el 80%. Es decir, que en base a todo esto, llegamos a la conclusión de que la variable es la proporción muestral. Es decir, la proporción de ventas que se efectúan con tarjeta de crédito en la muestra, ¿sí? De eso se trata. Entonces, cuando nosotros tenemos la variable proporción muestral, yo tengo que, como toda variable, la proporción muestral que la representamos como P sombrero, como toda variable aleatoria, tiene su esperanza, que es la proporción poblacional, como ustedes lo vieron en el teórico, y su varianza, que es P por Q sobre N, ¿sí? En el ejercicio, nosotros obtenemos P, que es la información que nos dan, 7 sobre 10, 0,70. Obtenemos la desviación estándar como la raíz cuadrada de 0,70 por 0,30 sobre 70, ¿sí? Porque yo necesito conocer estos parámetros de referencia para poder buscar las probabilidades que me piden, ¿sí? Entonces, ya sé la esperanza y la varianza. Ahora necesito saber la distribución de esta variable, ¿sí? Ustedes vieron que se daba la convergencia a la normal si se cumplían estas desigualdades al mismo tiempo, que N por P y N por Q ambas sean mayores a 5. En el ejercicio, N por P me da 49 y N por Q me da 21. Por lo tanto, podemos decir que la proporción muestral tiende a tener esta distribución normal con la esperanza de 0,70 y la desviación estándar de 0,05477. Entonces, ahora sí, yo con la variable y proporción muestral, con esta esperanza, con esta desviación estándar, puedo buscar la probabilidad que me piden. Y lo primero que me pedían era ver si se encontraba entre los valores 0,60 y 0,80, ¿sí? Si ustedes buscan esta probabilidad en Infostad, cuando van a elegir el modelo de distribución normal, en donde dice media van a cargar esta esperanza que es de 0,70. Y ojo que acá Infostad les pide la varianza. Cuidado que en la aplicación del celular les pide la desviación estándar, pero Infostad nos pide la varianza. Entonces, la varianza es de 0,003, ¿sí? Luego cargamos el valor que nos interesa, que en este caso, si ustedes se fijan, es una probabilidad que queda comprendida entre dos límites, ¿sí? Es un intervalo, ¿sí? Entonces, en este caso, recuerden que lo que nos convenía era, por ejemplo, utilizar la función de acumulación o distribución y acumular hasta el mayor valor del intervalo y restar hasta el menor valor, de modo que me quede la probabilidad que yo necesito, ¿sí? Entonces, ¿cómo buscábamos la función de acumulación en la aplicación? Es en donde me dice valores menores a, porque significa que me va acumulando desde el menor valor de la variable hasta el valor que me indica, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar para 0,80 valores menores a, y me da que es igual a 0,9660, y eso es lo que vamos a colocar, ¿sí? Me da una probabilidad de 0,9660, menos, le vamos a restar aquellos valores menores a 0,60, que van a ver que les da 0,0339. Hacen la diferencia y les da una probabilidad de 0,9321, lo que coincide con las respuestas que ustedes tienen en el apunte de distancia al final del capítulo, ¿sí? Nosotros ahora calculamos esto con la variable proporción muestral. Podemos hacer exactamente lo mismo con la variable Z. Trabajó con Z, le efectuó una transformación a la variable original, le efectuamos una transformación a la variable proporción muestral para trabajar con la variable Z. Esa transformación que le efectuamos es la estandarización. ¿Cómo la estandarizamos? A la variable P sombrero le resto su esperanza, que es P, y la divido por su desviación estándar, que es la raíz de P por Q sobre N, ¿sí? Y es exactamente lo mismo que hicimos antes, solo que con la variable transformada, es decir, con valores de Z, ¿no? De P sombrero. Entonces, el primer valor va a ser 0,60 menos 0,70, que es la esperanza sobre la desviación estándar. El segundo valor es 0,80 menos la esperanza, que es 0,70 sobre la desviación estándar. Entonces, en valores de Z, ahora el intervalo que yo voy a tener va a estar comprendido entre menos 1,83 y 1,83, ¿sí? Es decir, que ahora voy a tener que acumular primero hasta 1,83, menos lo que se acumule hasta menos 1,83, ¿sí? Entonces, ahora yo voy a buscar en Infostat la probabilidad, también es un modelo normal de probabilidad, solo que tengo que tener cuidado porque si estoy con Z, la media va a ser 0 y la varianza va a ser 1, ¿sí? Y voy a cargar ahora estos valores que obtuve. El primer valor al que vamos a acumular es 1,83, ¿sí? Y vamos a buscar menor o igual a, me da 0,9663. Y ahora lo mismo para el otro valor, también cargo la media 0, la varianza 1 y el valor de Z ahora es menos 1,83. Valores menor o igual a, me da 0,0336, ¿sí? Hacen la diferencia y les da 0,9324. Hay una pequeña diferencia porque antes nos dio 9321. Esa pequeña diferencia es por el redondeo cuando obtuve los valores de Z, ¿sí? Pero está bien. Nos ha dado exactamente igual que trabajando con la variable proporción. Proporción muestral, ¿sí? De las dos formas tienen que llegar a lo mismo. Está bueno que aprendan las dos formas porque a veces no sabemos qué información nos van a dar en un ejercicio o en un parcial y está bueno que sepan manejarse con las dos maneras, ¿sí? Y ahora en más vamos a hacer todos los demás incisos del ejercicio con la variable proporción muestral, ¿sí? Luego nos piden calcular la probabilidad de que esa proporción de ventas efectuadas con tarjeta de crédito sea superior a 0,75, ¿sí? Es decir, a 75%. En ese caso, ustedes van a cargar, ahora como ya estamos con la variable original, la proporción muestral, la media de nuevo volvemos a 0,70, la varianza de 0,03, la distribución normal, y el valor que me piden que averigüe es 0,75. Me dice mayor a 0,75. Yo tengo dos posibilidades cuando me piden una probabilidad mayor a. O hago 1 menos lo que es menor a, que es el complemento, ¿sí? Lo que estoy buscando. Es decir, recuerden que toda la probabilidad al final acumulada, ¿cuánto me da? 1, ¿sí? Si yo le resto lo que se acumuló antes de cierto valor, tengo lo que es mayor a, que es lo que quiero, ¿sí? Entonces, si yo hago 1 menos lo que fue menor o igual a 0,75, que es 0,8193, me da 0,1807. La otra posibilidad es directamente buscar mayor a, que también se los da Infostat. Si ustedes se fijan, valores mayores a directamente me dio 0,1807. Pero acostúmbrense a las dos maneras por las dudas que les den únicamente el valor de menor a. Entonces, ustedes ya saben cómo poder resolverlo, ¿sí? En el otro caso me piden que la probabilidad de que sea mayor a 0,50. Bueno, directamente la buscamos, si quieren, esta vez. Y me da 0,9998, ¿sí? Luego me piden la probabilidad de que sea mayor a 0,60. De nuevo, la esperanza 0,70, la varianza 0,003. El valor es 0,60, pero busco que sea mayor a. Y me da que es igual a 0,9660, ¿sí? Y por último, me piden la probabilidad de que sea menor a 0,65, que es lo mismo que lo que me da la función de distribución o de acumulación hasta el valor 0,65. Valores menores a 0,65. Lo buscamos y me da 0,1805, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido. ¡Gracias!